Hola, gente. Como ya anuncié en mis redes sociales, hoy os traigo una sorpresa. Es algo que a mí me ilusiona bastante porque va a ser la primera vez en mi vida que voy a probar un equipo de estas características. Y es que, fijaros lo que me ha llegado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo. Ojo. Cuidado. Es Limbuk. ¿Ok? Este es una cajita de Slimbuk que ya por el tamaño seguramente adivinaréis de qué se trata. No es un ultrabook. Aquí podemos leer diseñado en España con amor. Mad in China. Slimbuk.es Aquí ya se ve claramente, ¿no? Así que Slimbuk. Slimbuk 1 AMD. Así que vamos a abrirlo. Este es el nuevo Slimbuk 1 con AMD Ryzen. Ya sabéis que yo tengo el anterior con Intel. Yo tengo el que sería el Slimbuk 1 V3. El tercer equipo que salió. El último con Intel hasta la fecha. Y hoy vamos a ver el nuevo Slimbuk 1. Desde aquí agradezco infinitamente a la gente de Slimbuk que han tenido bien a enviarme este equipo para que lo pruebe y para que haga mis pruebitas con él, ¿no? Las cosas que yo suelo hacer, no mayormente. Oves. Cuando estoy editando con Kaden Live, exportando vídeos con Kaden Live, que sobre todo es una tarea algo pesada, donde el pequeñito Slimbuk 1, bueno, pues sobre todo con estas calorías aquí en Córdoba, en Andalucía, que estábamos por encima de 40 grados en estos días, pues donde sufre un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir la cajita. Vamos a abrir la cajita. A ver que veamos qué hay por aquí. Así que, venga. Abrimos la cajita. Tenemos aquí el Slimbuk. Parece una fiambrera de estas que nos llevamos al campo, a los curreras del campo. Y bueno, tenemos la típica carta de bienvenida al equipo de la gente de Slimbuk. Nuevamente, repito, gracias por enviarme este equipo para probarlo. Y tenemos, estimado cliente, gracias por haber adquirido un producto Slimbuk. Tan, 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 tan. En fin, muchas gracias. También tenemos algunas pegatinas, algunos papelitos de Slimbuk. Y bueno, algunas pegatinas o stickers, pues para poner en nuestro equipo o donde queramos. Para presumir de marca, ¿no? Para presumir de Slimbuk, esta empresa ensambladora que nos trae hardware 100% compatible con Linux, con Genio Linux. Aquí tenemos la presentación, lo que sería el equipo y una cajita lateral. Parece una presentación de un bote de colonia. De estos perfumes caros, ¿verdad? Vamos a abrir la cajita lateral blanca. ¿Ok? Abrimos por aquí. Y bueno, nos encontramos una bolsita. Una bolsita con las dos antenas Wi-Fi. Este equipo trae antenas Wi-Fi que se roscan de cuerno, ¿no? ¿Dónde estás? Con esto te aseguras que el Wi-Fi siempre lo va a tomar, aunque esté muy lejos del router. Y también tenemos, vamos a sacarlo, a ver si lo vemos. Vamos a sacar la antenita, antenita, perdón, típica Wi-Fi, que se dobla así, para que se ponga así. ¿Ok? Y tenemos también un cable, porque este equipo, además del SSD NVMe M.2, también es compatible con SATA. O sea, tiene un par de puertos SATA, por si quieres ampliar el equipo con algún disco duro SATA, ya sea mecánico o ya sea SSD. Vemos aquí el cablecito donde va el SATA, la parte de datos y la parte de alimentación. Lo puedes pedir con un segundo disco duro, si quieres, a la gente de Slimbook cuando lo pidas. O lo puedes pedir simplemente con el disco principal, con el NVMe, y tú luego ya, si tienes algún disco en casa, lo amplías. O si te lo quieres comprar por tu cuenta, ya es cosa tuya, ¿no? Seguimos con la cajita. Abrimos. El típico cable de corriente. ¿Ok? Esto no tiene mucho misterio. Y la otra parte del cable de corriente, ¿no? Lo que sería el adaptador. Adaptador, mad en China. Adaptador típico toda la vida. Con todos los voltios, amperios y todas estas cositas. Pues bueno, esto es lo que vendría en la cajita blanca, ¿no? Antanas Wi-Fi, cablecito de datos y energía de corriente para un segundo SSD. O disco SATA. Y el cablecito. Cablecito de corriente adaptador. Una cosa que me gusta, una cosa que me gusta, que no venía en el anterior Slimbook, en el V3, en el de Intel. Me gusta este cable, que puede parecer una tontería para mí, que es el pincho recto, no es de codo. El anterior, el Slimbook que tengo yo, el V3 de Intel, el pequeñito, es de codo. Y según donde lo pongas, pues te hace más o menos, ¿no? Me gusta más recto, ¿no? Porque puedes tirar el cable y no se dobla tal y cual, ¿no? Y bueno, vamos a sacar ya... Vamos a sacar ya el bichito. El bichito. Vamos a sacarlo. Viene acolchado. Esta gente de Limbo me lo ha enviado en su caja correspondiente, con su papel de burbujas correspondiente. Aquí tenemos la cajita vacía. Y bueno, tenemos por aquí la parte de abajo, rejilla de ventilación, parte lateral, rejilla de ventilación, otro lateral de rejilla de ventilación. Y bueno, decir, el tacto es muy bueno. Aluminio, todo aluminio, precioso, precioso. Aquí arriba también tenemos una escapatoria para la ventilación, el logo de Slimbook. Y me parece que el tamaño es, para mí, el tamaño es el propio, el idóneo, el correcto, ¿ok? Porque el otro, el que tengo yo, el V3 con Intel, me parece demasiado pequeño. Está todo muy comprimido. Ya sabemos que estos equipos traen procesadores de portátil, evidentemente. Pero el tamaño del otro me parece demasiado reducido. Y sobre todo cuando hacemos un chacador y tiene que trabajar, le pides un trabajo fuerte. Estos equipos, evidentemente, no son equipos de escritorio. No tienen procesadores de escritorio ni nada. Este sí se asemeja más a eso que el anterior. Y bueno, este tamaño me parece más idóneo para tenerlo en la mesa, en el escritorio. Porque yo creo que con este tamaño puedes prescindir perfectamente. Este tamaño y este procesador puedes prescindir perfectamente de un equipo de escritorio, de una torre, de un gabinete, como dicen por ahí, ¿no? Fijaros. Luego pondré unas fotografías. Fijaros el tamaño de mis manos, ¿ok? El otro te cabía la palma de la mano. Y me parece el tamaño perfecto. Al menos para mí me encanta. Aluminio. Es muy espacioso por dentro. Tiene simplemente dos tornillitos aquí que se quitan. Y la tapa sale. No hay que hacer fuerza ni nada. Simplemente sale. Es muy espacioso. Aquí debajo de esta rejilla tiene un ventilador. Tiene acceso fácilmente a la memoria RAM, por si quieres ampliarla. Y tiene acceso fácilmente a los puertos SATA, por si quieres ponerle un segundo disco duro SATA. Tiene dos. Le puedes poner inclusive dos discos duro SATA. Aparte del que viene. Ideal no es, pues, por ejemplo, para poner el SSD MNV M.2 M.2 como disco de sistema. Y quieres poner un par de discos SSD como almacenamiento. Es idóneo. Y, bueno, esquinas redondeadas, bordes redondeados. Me recuerda un poquito al Mac Mini. Yo creo que del tamaño del Mac Mini un poquito más grande quizás. Y, bueno, pues, como os digo, el interior es bastante amplio para que circule bien el aire. Y, bueno. Y vamos a ver, poco a poco, la parte frontal. Tenemos el botón de encendido con un LED que nos indica cuando está encendido, cuando está apagado. En el frontal tenemos dos puertos 2.0. Esto es muy importante. Es muy importante porque la gente dirá, bueno, a estas alturas 2.0 es que hay, tenemos muchas cosas todavía con 2.0. Los ratones, teclados, interfaces de audio. Por ejemplo, la interfaz de audio yo tengo conectada ahora mismo. Que tengo conectada ahora mismo, perdón. La Focus RAID Car de OSI 2. Y las demás que tengo son USB 2.0. Y cuando las conecto en un 3.1 o 3.0, hacen cositas raras con los últimos kernels de Linux. Y para que me funcionen de manera correcta, de manera perfecta, tengo que conectarlas en puertos 2.0. Entonces, es muy importante que todavía a día de hoy, que todavía nos quedan muchos años del 2.0, sigamos teniendo puertos 2.0. Dos puertos 2.0 en el frontal, lateral rejilla de ventilación, otro lateral rejilla de ventilación, parte inferior rejillas de ventilación. El ventilador está aquí arriba, debajo de esta rejilla. Y nos vamos a lo más concurrido, que sería la parte trasera. Tenemos los conectores para las dos antenas Wi-Fi. Los dos tornillos de muy fácil acceso para abrir la tapa superior y para poder ampliar la RAM o meterle SSD extra. Aquí tenemos el puerto de alimentación. Aquí tenemos la entrada al conector HDMI, conector entrada DisplayPort, conector USB-C, otros dos puertos 2.0, dos puertos 3.0, USB 3.0 y USB 2.0, evidentemente. El puerto de Ethernet, de red Ethernet, RJ45. Y otra cosa muy importante también para mí, yo creo que merece la pena recalcar, trae los conectores, el tema audio, micrófono y salida, auriculares y micrófono aparte. No es un conector, digamos, el mismo conector para ambas cosas, no. Es un combo, ¿no? Es micrófono, micrófono y auriculares aparte. Aquí vemos en detalle todas las conexiones de la parte trasera. Alimentación, Wi-Fi, DisplayPort, HDMI, USB-C, dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0, RJ45 de red, entrada y salida de audio, parte frontal, botón de encendido, LED indicador y dos puertos 2.0. Ok, bueno, procesador AMD Ryzen 7 4800H, un procesador que tiene muy buenas referencias, que tiene muy buen rendimiento en las pruebas que nos presenta la gente de Slim Boots Página Web, en las pruebas que hemos estado viendo, y un procesador que va a cumplir bastante bien con lo que le pidamos. Memoria, dos ranuras, RAM DDR4 a 3200 MHz, hasta un máximo de 64 GB. Este modelo que me han enviado para probarlo, tiene exactamente 32 GB, 32 GB DDR4 a 3200 MHz. Admite SSD M.2 NVMe de 200, 500, 1 y 2 TB. Lo que tienen ellos como configuración en su página web. Luego tú le puedes poner el que quieras si tiene uno por tu cuenta, evidentemente. Este en concreto, que me han enviado para testeo, es un SSD, Samsung 970 creo, NVMe de 500 GB, ok. 500 GB y 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Opciones al segundo disco duro o mecánico OSS de SATA, con capacidad de 501 y 2 TB, 500 GB, 1 y 2 TB. La gráfica, sería mi primera gráfica también AMD, una AMD Radeon Graphics Vega 7, a 1600 MHz. AMD Radeon Graphics Vega 7, a 1600 MHz, compatible a partir del kernel 5.5 en adelante. 5.5 en adelante, es decir, con este tipo de kernel, los drivers ya que traen, no tienes que hacer absolutamente nada. Te funciona perfectísimamente, es una gráfica también de muy, muy buen rendimiento. De hecho, os dejo abajo la cajita de descripción, el enlace a la página de slimbook.es, a la parte del Slimbook One, AMD, para que veáis todas las pruebas y todas las especificaciones completas de manera correcta. Y lo dicho, pues lo demás son los puertos que ya he mencionado y las demás cosas. El Wi-Fi es una Wi-Fi 6 Intel AX200, Wi-Fi 6 Intel AX200, Bluetooth 5.0, también muy importante. Ya damos el salto a Bluetooth 5.0, RJ45, 100, 10, 100.000 megas. Los conectores, como ya he dicho antes, independientes, tanto entrada como salida de audio. Construcción en aluminio, muy bonito, por cierto, muy bonito. Se ve bastante, 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 bastante bueno al tacto. Es un perfilado bastante, bastante bonito, diría yo. Y bueno, pues el tamaño es de 19,7 centímetros, 19,7, 19,7, por 5 centímetros de altura. Ancho, largo, 19,7, 19,7, ancho, largo y altura 5 centímetros, ¿ok? Ya os digo que es el tamaño perfecto para mí, para equipo de escritorio, para tenerlo en la mesa, conectado uno, dos o hasta tres monitores al mismo tiempo. Podéis conectar un monitor por HDMI, otro monitor por DisplayPort y otro monitor por USB-C, si queréis. Si queréis, conectad tres monitores perfectísimamente. Luego, pues tenéis puertos suficientes, 2.0 puertos USB, 2.0 y 3.0, pues para conectar cosas, además de poder usar algún tipo de hub. Que también, por cierto, en la web de Slimbook venden hub USB. Y bueno, y con estas dos antenitas, con estas dos antenitas externas, pues siempre os vais a garantizar que la Wi-Fi va a llegar siempre a tope. Lo dicho, me encanta, me encanta la construcción, me encanta el tacto, me encanta el tamaño, sobre todo. Y me encanta, sobre todo, el interior. Muy espacioso. Sobre todo para trabajar, por si queramos ampliarlo. Y sobre todo para que también la corriente de aire circule de manera correcta y no se quede ahí caliente dentro, para que sobrecaliente, sobre todo en este verano de aquí de Andalucía, el equipo. Trae Slimbook OS instalado, con sus aplicaciones, pues para el tema del AMD de rendimiento del procesador, etc. Yo le pondré seguramente Linux Mint, que soy más de esa distro. Y haré unas pruebas de rendimiento, sobre todo a la hora de renderizar con Kaden Live. Ya sabéis que yo no sé jugar, no sé jugo. Pero sí haré una prueba de rendimiento a la hora de usar OBS, de emitir en directo con OBS. Y sobre todo a la hora de renderizar con Kaden Live. Y lo compararé con el anterior Slimbook One V3 con Intel, que es donde se me pone siempre al máximo a la hora de renderizar un vídeo. Ya lo he estado probando rápidamente, para echarle un vistazo a cómo es el Ubuntu adaptado a la gente de Slimbook. Inició en medio segundo. Es una cosa, ya os digo, SSD M.2 NVMe de Samsung 970. 32 GB de RAM. Fue medio segundo iniciar. Lo configuré. Usuario, contraseña, viene una instalación OEM. No tengo palabras. Si el anterior Slimbook corría, el pequeñito con Intel, este no tengo palabras. Esto supera al anterior y ha superado cualquier otro equipo que yo haya tenido, cualquier otro PC que yo haya tenido. Es el PC perfecto para mí, para la gente que ya una torre se nos viene demasiado grande y quizás un mini PC como el anterior Slimbook, común, esto es típico Intel NUC, sea demasiado pequeño, ¿no? Pues a la hora de pedirle ese extra de rendimiento para renderizar vídeos o fotografías de gran tamaño, para jugar, para hacer streaming en directo a 1080, por ejemplo en Twitch, por ejemplo en YouTube, quizás esos mini PCs tipo Intel NUC, como el Slimbook One One V3, se queda un poco pequeño. Este es el tamaño y la configuración perfecta, ya os digo. AMD Ryzen 7 4800H. AMD Ryzen 7 4800H tiene muy buenas críticas, este procesador y gráfica AMD Radeon Graphics Vega 7. Será mi primer Ryzen, será mi primera gráfica AMD, así que espero que no me decepcione, que por lo que he visto por la red parece que va a ser que no. Ya lo veréis en funcionamiento.